Uyuni No esperaba un vergel, pero Uyuni es un pueblo a priori bastante árido. Y luego vamos a ir a ver aguas termales donde se van a bañar, desierto Dalí, Laguna Blanca, Laguna Verde y un mirador del volcán Icancabú. Pues ya tenemos contratado nuestro tour tres días, dos noches, en el espejo más grande del mundo, el Salar de Uyuni. Uyuni es la puerta de ingreso al Salar de Uyuni, el mayor desierto de sal del mundo. Está situado en la parte suroeste del altiplano boliviano y tiene prácticamente la misma extensión que toda la provincia de Granada en España. La primera parada a dos kilómetros del pueblo. En esta zona, a finales del siglo XIX, era frecuente el tránsito de locomotoras de vapor con zinc, plata y bórax. Este lugar era un centro de mantenimiento de trenes. Ahora solo pasa un tren una vez por semana, que comunica Bolivia con Argentina, y esta zona se ha convertido en un reclamo turístico, un curioso cementerio donde los trenes van a morir. Bueno amigos, aquí podéis ver la dimensión de este lugar que es lo más turístico de todo Bolivia. Aquí viene gente de Bolivia, Chile y Argentina solo para visitar el Salar, así que parece que solos no vamos a estar en ningún momento de este lugar. sal. Esto que parece nieve, no lo es, es sal. Sal. Y con la calor, fuego de abajo, el agua de la sal se desvanece en vapor. Luego añadimos yodo o aire, agarramos la bolsita y lo envasamos manual. Sal. Ahí está. Luego. Mil. Este pueblo tiene la explotación de 5.000 hectáreas de Salar, que es la principal fuente de recursos de la zona. Mirad qué cosas más chulas tengo en la mano. Un imán y una cajita que está toda hecha de sal. Vestigio de un lago prehistórico que se secó, el Salar de Uyuni cuenta con 11 capas de sal. La costa superior sobre la que circulamos tiene espesores que van de 1 a 10 metros. El Rally Dakar pasa por Uyuni desde el 2014. En el Salar, las condiciones son extremas y duras, sobre todo para las motos. Es la etapa más adrenalínica y espectacular del Rally. Paramos a comer en un restaurante donde incluso los asientos están hechos de sal. En época de lluvias, esta zona se transforma en un gran espejo de sal. Su alta reflectividad se utiliza para calibrar satélites. ¡Bienvenidos a Makuteros Family Run Uyuni! No todo el desierto de Uyuni está lleno de sal. Solo una parte. Así que aprovechamos esta parada para hacernos unas fotos jugando con la perspectiva. Todo parece ocurrir en otro plano, en una dimensión distinta. En un mundo que queda más cerca del cielo que de la tierra. A partir de aquí, el desierto se llenará de matices y caminaremos sobre tierra. Como dicen aquí, sobre puro marrón. El desierto es de un lugar tan bueno en el de enero. El desierto es el desierto de Uyuni. El desierto es un lugar tan pequeño tan ligado. Como decir, el desierto es un lugar tan grande. Como decir el desierto es el desierto de los fuentes de la tierra. un hotel de sal porque cada bloque pesa 25 kilos. Bueno, señores, estamos ya aquí en nuestro hotelito, puramente hecho de sal. Es muy salado. Está muy rico. Si apreciáis un poquito por aquí, veréis que también bajo la cama el somier y todo es de sal. Todo es sal. No sé si vamos a dormir bien o mañana apareceremos tan secos como la mojama. Mateo, ¿cómo te gustan más las patatas? ¿Con sal o sin sal? Con sal. ¡Cumpleaños feliz! Hoy es mi cumple y cumplo ya 10 años. ¡Que seamos todos cumpleaños feliz! Este desierto lleva el nombre del pintor catalán debido a que muchas de sus formaciones rocosas se asemejan a los paisajes de los cuadros de Dalí. No será un perro. Bueno, macuteros, ya estamos aquí en el borde de la frontera con Chile, en el desierto de Silubli. Mucho viento, frío y arena por doquier. Comida tipo picnic. Me he encontrado cuatro plumas de flamenco. Y nos adentramos en una parte muy diferente del salario y unic, en la zona de las lagunas. Primero, parada obligada, para apagar la entrada en el puesto de control de la reserva. El polvo blanco de la orilla es bórax mezclado con sal. El bórax, o sal de boro, es un cristal preciado que se usa para fabricar las lunas de los coches, cerámica, detergentes y pesticidas. Estamos en la laguna Canapa, a 4.100 metros de altitud. El agua está congelada, está hecha hielo. Y esto es para mí lo más significativo de todo. Estas aves son aves de sitios cálidos y están en un agua donde hay una capa de hielo de por lo menos 2 centímetros. A pocos kilómetros está la laguna colorada. El color rojo es por los rodófitos, un tipo de alga roja que vive en aguas ácidas. Aquí sopla un viento brutal. Estamos cerca de los 4.300 metros de altitud. La sensación térmica es heladora, con temperaturas mínimas de menos 17 grados centígrados por la noche. Pues esta noche vamos a dormir todo el grupo juntos en una misma habitación. Así que esto que tengo detrás es nuestro dorm. También tiene baño y todo. Está bastante bien, limpito, bien. Vamos a dormir a 4.200 metros sobre el nivel del mar, con un frío que te mueles. Y estamos metidos aquí bajo dos kilos y medio de mantas, un saco de dormir, los calcetines puestos, el pijama, dos forros colares. Bueno, en fin, si pasamos frío, será porque se abre una brecha aquí en la casa. Porque si no... Buenas noches, mami. Que duermas muy bien. Son las 5 de la mañana, es muy pronto. Nos hemos levantado a esta hora porque nos tenemos que ir a ver los faces y luego darnos un agua hasta el mar. Ya está, venga, vámonos. Venga, vámonos. Salí de las mantas. No. Está frío, así que nos estamos abrigando. Hemos dormido calentitos con los sacos y como veníamos bastante preparados con ropa de abrigo, bien. Pero bueno, está acostando un poquillo la adaptación. He dormido con frío en los pies. Me has dormido con los pies, cariño. Os devolvete. Está lo más calentito. Vamos a desayunar. Bueno, macuteros, como veis ya está amaneciendo. Nosotros estamos aquí pelados de frío y nos vamos a acercar a estas fumarolas impresionantes que tenemos detrás que están a más de 100 grados. Así que los niños bien cogidos de la mano y nos vamos para allá, ¿verdad? La marcada diferencia de temperatura entre el aire y el vapor sumado a la iluminación rasante del sol al amanecer nos hace pensar que estamos en otro mundo. Increíble, esto es como un auténtico paisaje lunar lleno de geysers y con esta olla hirviendo, escupiendo barro, piedras y humo que tengo aquí detrás. Impresionante este sitio. A pocos kilómetros se encuentran las aguas termales de Polques. Escapamos del frío sumergidos a 33 grados y rodeados del impresionante vacío del altiplano boliviano, el mejor fin de viaje que podíamos desear. ¡Colorín colorado! ¡Esta ruta ha terminado! ¡Pero no os perdáis nuestra siguiente aventura! ¡Hasta luego, macuteros! ¡Adiós!